Sobran, sobran cachetadas, terreno nos va a hacer falta para correr Así es que ya lo sabe, ya tomaste agua Ay, cuate, parece un güey ¿Qué la chugía va a hacer, hombre? A ratito la traen la chona Cumbias Ándale pues, una poca de cumbias Sale, mi chuguito Para que vean que el tremendo cierreño las traemos de todas, todas Ahí lo vamos, ahí lo vamos, ahí lo vamos Ándale, ándale, ándale Estaba un conjunto ensayando un lugar Cuando esa misma nadie de un cumbiero falleció El mortero famoso cumbiero de una profesión Y cuando yo la comía, el mortero se levantó Estaba un conjunto ensayando un lugar Cuando esa misma nadie correspondía falleció El mortero famoso cumbiero de calidad Y cuando yo la comía, el mortero se fue a bailar El caballero, bailo esta cumbia Apenas oyó la cumbia, el морtero se fue derromba El caballero, bailo esta cumbia Apenas oyó la cumbia, el mortero se fue derrombada Despacito, despacito, despacito Ándale, Nervita, despacito, baila la festejada No la sacudan mucho Pásenle, 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 pásenle Hay cancha para todos Estaba un conjunto ensayando en un solar Cuando es a mi madre un cumbio en la fallección El mortero, un famoso cumbio de profesión Que cuando yo la comí, no se levantó Estaba un conjunto ensayando en un solar Cuando es a mi madre un cumbio en la fallección El mortero, un famoso cumbio de caridad Y cuando yo la comí, no se va a bailar Caballera, baila este conjunto A ver si yo la comí, el muerto se fue de rumba El caballero, baila esta cumbia A ver si yo la comí, el muerto se fue de rumba Cuidado con los callos, cuidado con los callos A ver que se cansa primero Eso, eso, eso Mareja que se mueve Como falda que vaya en el mareja Mareja que se mueve Como falda que vaya en el mareja Bríncale pa' allá, bríncale pa' acá A la media vuelta y vuelve a brindar Bríncale pa' allá, bríncale pa' acá A la media vuelta y vuelve a brindar Bríncale pa' allá, bríncale pa' allá, bríncale pa' acá A la media vuelta y vuelve a brindar A la media vuelta y vuelve a brindar Bríncale pa' allá, bríncale pa' acá Ay, qué lindo, no lo siente, no lo siente Yo no sé Estorba la mesa, estorba la mesa Terreno para que baile No te sientas Y en eso no te voy a perder Sacúdala, sacúdala, sacúdala Ay, qué lindo, tan sabroso como se ve Lo que será La comida me llama y yo me voy detrás La comida me llama y yo me voy detrás La comida me llama y yo me voy detrás La comida me llama y yo me voy detrás La comida me llama y yo me voy detrás La comida me llama y yo me voy detrás Eso, eso, eso Sueltan machos, sueltan machos Pero pa' que vean que hembra son No ocupan machos ni pa' bailar ella Lo bueno que hay yo antes ¿Cuál? 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 ¿Cuál foco? Señor, saqué es el foco del bocío Que la mujer ya se cosquía Cuando baila muy pegado Mi cerebro está mirando Le hace señal con un palo Señor, yo me voy detrás 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 Que esta noche en otro foco Como que se lo estaban sintiendo Mi cerebro está mirando Le hace muy acaso a la cara El sueño es con un palo Señor, yo me voy detrás ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¡Fue el foco! ¡Fue el foco! ¡Fue el foco! ¡Esta noche no traje el foco! ¡Fue el foco! ¡Fue el foco! ¡Fue el foco! ¡Fue el foco! Ahí le va, ahí le va la chona Cuéntale la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chón Todos la conocen con el apodo de Chón Su marido dice yo no sé qué hacer con él Ya lo va a los bailes y se compra una botella Ya lo va a los bailes y se compra una botella Se arranca el tremendo con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar La chona se mueve, animo que no toquen Ella baila todo para ver su trote Y arriba yo Mi mamá y la chona Sobre todo ella Es su día, es su día Es el día de tu mamá Órale, órale, órale Terreno les hace falta Ya lo va, muévalo, muévalo, muévalo Contaré la historia de una famosa persona Todo la conoce con el apodo de Chón Todo la conoce con el apodo de Chón Su marido dice yo no sé qué hacer con él Ya lo va a los bailes y se compra una botella Ya lo va a los bailes y se compra una botella Se arranca el tremendo con la primera cosa Y la chona luego luego busca bailador Y la chona luego luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, 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 chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar ¿Qué dijeron? Ahí estuvo Nada de eso Nada de eso Díganle, díganle, díganle Agárrenla, agárrenla, agárrenla Lolita jugaba Con su pelotita Y luego la pelota Se fue de bajadita Y es que la miraba Rodar de bajadita Grisaban a garras La pelota de Lolita Agárrenla, agárrenla La pelota de Lolita Agárrenla, agárrenla La pelota de Lolita Agárrenla, agárrenla Ándale el chafano Agárrenla, coche La pelota De Lolita Me dame la hija Lolita jugaba, puso pelotita De pronto la pelota, se fue de bajadita Y nos queda mirar, rodar de bajadita Y estaban agarrando la pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita Agarren, agarren la pelota de Lolita Agarren, agarren, agarren Si no la agarraron ni modo